Un intento más el día de hoy Ah si es cierto, me falta resetear el live split Ahí está Ahora si Ya me entró pánico y ya se me olvidó cómo hacer el skip Ya se me olvidó cómo hacerlo Esperemos que mis manos lo recuerden No sé cómo le hacen ahí para subirse con el primer golpe No sé cómo le hacen ahí Ok Aquí otra cosa que hacen Es que le pegan de tal modo que quedan en la plataforma Y se ahorran un segundo Ahí está Es que lo destruye antes La ráfaga de espada Cada segundo cuenta El tiempo es oro Así mismo es correcto Ok 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 Espléndido Como uno de salud Ok 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 Largué muy peor. Concentrado como jugo en polvo. ¿De verdad se escucha bien el juego? ¿De verdad se escucha bien el juego? A ver... ¿De verdad se escucha bien el juego? 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 No puede ser que no le dio. ¿De verdad se escucha bien el juego? ¡No! 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 que caer en el de arriba para aquí. ¡Suscríbete al canal! No es lo ideal, pero creo que va bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡No, que la... ¡No! ¡No! ¡Opela! Aquí tenía que haber salido disparado Vamos a agarrar este ¿Por qué? Vamos a agarrar este Maldita sea No me quería pegar ahí ¡Ahhh! ¡Gracias! Tengo miedo Ya estoy llegando a la parte de la verdad Salí mal Ahí está ¡A la primera! ¡Gracias! 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 Oof. 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 Ligeramente. Oof. 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 Ya me equivoqué, ya me equivoqué Nah, chale, ya que le había hecho Parry al coso ese Oh, que la chinita con Ven para acá, ven para acá Ven para acá ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Vamos bien, vamos bien, creo Boost Projectile O sea, la mariposita No, es cierto Se me olvidaba el El cambio de magia Ay, ahora se me olvidaba El teletransporte Así, así, así Me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar Dale, nada más le pegue uno Bueno, sí, del último le pegue uno nada más Bueno, pues me voy a pegar Y sale Soscríbete Bueno, está bien aquí Aquí no hay mucho problema Qué boboso, casi me voy Aquí No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Regresate, regresate! ¡Suscríbete! 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 ¡Sumbrate! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Hijo de la guayaba. Hijo de la guayaba. Todavía no sale debajo de media hora. Digo debajo de 35 minutos. Pero va pintando bastante bien, ¿no? A ver... No, es que... ¿Cómo lo puedo...? Ahora sí no leyó tus emotes. No sé qué emotes... No sé qué emotes sean. No sé qué emotes sean. A ver, ¿en qué puedo mejorar? Porque de hecho creo yo que salió bastante bien la... La ruta. Bueno, la cagué un poco tratando de... Ahora vamos a ver los splits. El segundo jefe lo maté en el segundo teletransporte. Ahí le puedo bajar otros... Que serán otros 3 segundos. La mosca la hice bastante bien. El bloque lo hice bastante bien también. El mineslash y la cagué un poquito. Contra el desarmador saltarín... Tengo que mejorar un poquito el cómo... Cómo peleó contra él. Para hacerle... Para matarlo un poquito más rápido. Con un cambio menos. A ver... Start... Ahí está. 36 con 56. 5 muertes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!